...de evaluación de la educación superior, mejor conocido como Ceneval. Desarrolló el curso de innovación de la tecnología que se imparte en los veranos internacionales en la Universidad de Comillas en Madrid, España, y ha participado como expositor en foros nacionales como la ANIAC y ASME, y también ha impartido diplomados internacionales como el de Ingeniería Industrial para la UNAM en Nicaragua y Gestión Estratégica de Tecnologías para Cegna. Sin más preámbulos, vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro conferencista esta tarde. Muchas gracias, muchas gracias compañeros. No tiene ni idea el gusto que me da estar aquí delante de ustedes. Veo rostros conocidos y otros que he conocido durante la mañana de hoy. Fíjense que esta hora que te dan, cuando te dicen, oye, te tocó a las 12 y feria, dices tú, ¡ah caramba! ¿Y a qué horas comemos? Entonces estás compitiendo con la comida, ¿no? Entonces necesitamos hacer efecto doble para que la gente nos escuche. Pero yo espero que a ustedes que están aquí conmigo les agrade lo que les vamos a presentar. Y les adelanto que ahorita, unos minutos más, cuando pase la presentación, me voy a quedar todavía aquí en el stand de Skilltech, que está aquí a la salidita, nomás sales ahí y lo ves de frente, quien en estos momentos, pues, una vez lo voy a avisar, pero se ha convertido oficialmente en el distribuidor oficial de la tecnología de Profesor Holograma del Tecnológico de Monterrey. Y entonces ellos van a ser los que nos ayuden, precisamente aquellos interesados en esta tecnología, pues, con ellos son los que vamos a poder platicar. Déjenme, les platico un poquito de esta tecnología y déjenme platicarles. Les voy a pedir, si me ponen la siguiente filmina, por favor, de un poquito de antecedentes. Esto tiene seis años oficialmente. Empezamos nombrándola, a lo mejor muchos de ustedes se acuerdan, se asistieron a nuestro Congreso de Innovación e Investigación Educativa, se acuerdan que le nombrábamos como Profesor Avatar. Y es que el proyecto se sigue llamando Avatar. Y la gente me preguntaba que si era Avatar por la película del Avatar, de aquellos monitos que parecían pitufos gigantes, no azules, grandototes. Y no, les decía yo, venía por un acrónimo que era Aprendizaje Avanzado con Telepresencia y Asistencia Remota. Y era lo que pretendíamos en aquel entonces. Y claro, nos gustó el acrónimo, ¿no? Oye, Avatar, tala la película de moda, dale por ahí, ¿verdad? Nómbralo por ahí. Pero también la gente me dice, oye, Eduardo, ¿y de verdad esto es un holograma? Y de una vez les digo que no. Oficialmente, los términos de la física nombran holograma a otra estructura que no es esto. Nosotros le llamamos a esto un efecto de holograma. Es decir, parece ante nuestros ojos que existe el objeto completo, pero no es verdad. Es una proyección bidimensional con efecto de tridimensión o como efecto de holograma. Pero no es un holograma. De hecho, nosotros, si se fijan, nunca le llamamos nosotros los inventores profesor holograma, sino que el nombre se fue acuñando por la gente que lo veía. Y nos decía, ah, es el profesor holograma. El profesor holograma. Pero nosotros le llamamos Avatar. Aprendizaje Avanzado con Telepresencia, que es un nombre más correcto. Y asistencia remota. Porque esta técnica, como van a ver, tiene no solo la parte de proyección, sino hay asistencia remota al estudiante. Y cuando digo remota, es porque ustedes ya sospecharán que una de las ventajas que le sacamos a esta tecnología es que tú puedes estar en un lugar transmitiendo y puedes ser recibido por varias locaciones. De hecho, los primeros ejercicios que hicimos, los hicimos con Centro y Sudamérica, curiosamente, en algo que el tecnológico le llama su semana I. Y recuerdo que tuvimos un reto I con la parte de Centro y Sudamérica y participaron muchas universidades con nosotros. Pero no fue un semestre completo. Era una semana con aquellos pininos que estábamos haciendo en aquella ocasión. Y de ahí procedimos a meterlo a los cursos. Y uno de los primeros cursos que hicimos para probar que esto podía ser útil con clases cuantitativas fue agarrar un curso de física. Porque dijimos, si lo podemos probar que esto es útil en un curso de física, pues nos va a servir para decir que este modelo sirve en otros cursos. También le pedimos a la Escuela de Medicina que nos ayudara con un curso de anatomía y también se impartió anatomía con este modelo. Y también, si mal no recuerdo, algo de psicología donde a lo mejor los que están relacionados con el área médica me van a entender mejor, pero es donde hacen como el diagnóstico de qué enfermedad tiene una persona. Y entonces lo entrevistan. Y eso ocurría también a través del avatar o del modelo del profesor holograma. Entonces empezamos a buscar, pues, como dicen ahí, los que hacen software cuando terminan tratan de hacer tronar el programa, ¿verdad? A ver por dónde falla. Nosotros también hemos tratado de ver por dónde truena. Entonces lo hemos hecho con diferentes disciplinas. Pero les platicaba esto porque en las experiencias primeras con la zona norte del TEC de Monterrey empezamos a transmitir de Monterrey, pero teníamos las salas receptoras, las teníamos en cinco ciudades diferentes. Entonces había el profesor que estaba transmitiendo y te recibían 30 alumnos en Saltillo, 30 alumnos en Laguna, 30 alumnos en Monterrey, 30 alumnos en Tampico y así. Entonces el profesor que antes te daba servicio a 30 alumnos, ahora se multiplicaba por 150 alumnos. Y como decía mi rector Ramón de la Peña, en paz descanse, si alguno de ustedes lo conocieron, me decía de broma, me decía, oye, Eduardo, pues son colegiaturas. Me decía, son 150 colegiaturas. Entonces, pues es verdad. Ustedes saben que el TEC de Monterrey es una universidad privada y nos manejamos con un modelo de negocio de ese tipo. Entonces el atender a más alumnos con el mismo profesor en el mismo horario, pues para nosotros era económicamente muy redituado. Pero no fue lo que nos, vaya, no fue el motivante de nosotros cuando empezamos. Muchos de ustedes probablemente están sujetos a procesos de certificación, ya sea de Ceneval, ya sea de CASEI, ya sea de SACS, ya sea del ABET, el American Board of Engineering and Technology, creo que es por ahí, ¿verdad? Pero todos estos procesos de certificación, ustedes saben si son directores académicos o han sido, saben que te exigen que tal materia, sobre todo las terminales, estén impartidas por grado de doctor, que el profesor tenga un grado de doctorado en el área que tú declaraste para la materia. Entonces, por ejemplo, si dijiste que es diseño de elementos de máquina, la materia que vas a dar, tu doctor, tu profesor, tiene que tener un doctorado en el área de mecánica con especialidad en diseño mecánico y resulta que esos no se dan en el OXXO, o sea, no están ahí, oiga, denme cuatro kilos de profesor de esas características. No, no se piden así. Hay uno, está en el TEC, lo capturó y hay otros cuatro, pero uno trabaja en Tesla, el otro trabaja en Honeywell, el otro trabaja en NEMAC, el otro trabaja, sí, y tal vez ganan como cuatro o cinco veces más que lo que le podemos pagar en la universidad. Entonces, como que para el profesor que tiene todas esas credenciales, no es muy redituable esto. Lo bueno de esta tecnología es que es multiplicadora, es donde pesque uno, lo puedo multiplicar. Y eso me ayudaba también. Pero también déjenme decirles una cosa, decíamos, oye, y ustedes lo saben, que el talento tecnológico y académico es escaso. No, buenos profesores no se dan en macetas así, los buenos profesores a veces, y ustedes saben, vienen de familias de profesores, de didactas y todo, crecieron en ambientes que les desarrollaron esas habilidades y esos gustos. El buen profesor ama a sus alumnos, pero ama lo que hace. Entonces, no es tan fácil encontrarlo para multiplicarlo, o sea, así es que si tienen algunos de ellos, esta tecnología les va a ayudar a llegar a que esos profesores impacten a más estudiantes. Imagínate qué padre sería que tu hijo, tu hija que está en la universidad regresara y tú le preguntaras cómo lo hacías en el kinder. Hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué viste en la primaria o en la secundaria o en el kinder? Y me decían, pues los números, papá. Hasta que un día le pregunté en domingo y me contestó lo mismo y dije yo, no, este me está mintiendo. Pero imagínate que con esta tecnología te dijera, fíjate que me dio clases el premio Nobel de química Mario Molina. Me dio, oye, pero si él está en el extranjero. Ah, sí, papá, pero se conectó con la tecnología de profesor Avatar y nos puso unos ejercicios y nos platicó unas anécdotas y oye, pues qué padre sería, ¿verdad? Porque eso, esto nos da las posibilidades de romper la estructura de cómo conocemos la universidad. De verdad, esto nos abre otro panorama. Imagínate un consorcio de universidades que estemos conectadas con esta tecnología y entonces tu aportación o pago pues es como en el Netflix, ¿no? ¿Qué paquete quieres? No, pues quiero el paquete que me da todas las películas. Bueno, pues te va a costar un poquito más, pero ¿qué te parecería si se te abonan las clases que tú das? Dices, oye, pero yo te voy a dar cuatro clases porque tengo cuatro profesores muy buenos acá en mi universidad, ¿verdad? Oye, qué padre porque yo tengo otros cuatro, entonces ya tenemos ocho y luego el otro le pone otros dos y el otro tres y la idea es que no solo ocurre en cantidad sino en diversidad. Unos están en Sudamérica, otros están en Europa, otros están en Norteamérica, otros el día de mañana, aunque les suene así petulante, pero ¿por qué no? Estas tecnologías estarán en la Luna, en Marte, haciendo llegar el knowledge a través del espacio y el tiempo. ¿Va a ser posible? Claro que sí. Con inteligencia artificial esto se va a revolver en el futuro. Así es que tiene posibilidades todavía de expandirse y áreas de estudio pedagógico involucradas con eso. ¿Me das la siguiente, por favor? Una más. Muy bien. Aquí, básicamente, esta frase resume, si me dijeran, Eduardo, dame el abstract para el paper que vamos a publicar, yo diría, ¿qué tratamos de hacer? Pues tratamos de hacer que una persona estuviera presente y le voy a poner comillas, ¿verdad? Presente con los alumnos que típicamente no podrían estar con ellos. Eso fue lo que quisimos hacer. Decir, oye, ¿cómo le llevamos a aquel muchacho que está en la selva, cómo le llevamos un buen profesor que le enseñe cosas útiles? Y que si no son útiles, pues que nos lo demanden así como si fuera protesta. Pero lo que estamos buscando es un modelo que sea de utilidad y que sea un modelo que realmente se brinque las normas que tenemos actualmente. Pero ahorita voy a hacer un señalamiento importante que se lo prometí a alguien con el que estuve platicando. Acá Tirso que me está escuchando. Yo le dije, claro que sí, cuando nos gusta la tecnología y luego la queremos adquirir, no nos damos cuenta que de repente hay una normatividad. Y él me dijo algo que yo lo creo desde hace mucho. Me dijo, el que pone el dinero pone las reglas. Y si el dinero lo vas a obtener de un fondo federal o estatal o otro, antes de que te emociones mucho, verifica que estás cumpliendo con la parte de normatividad. Yo creo que esas cosas son las que echan abajo rápido los proyectos que son muy prometedores, pero que empezaste sin pensar en la parte de normatividad. Entonces, cuídate con eso. Si te gusta esto, empieza a ver cómo sí cumplir con normatividad y avanzar en estas cuestiones. Pero mira, lo que tratamos de hacer es esto, simular esa presencia. Eso queríamos hacer. ¿Me das la siguiente, por favor? Vamos a ver este pequeño video. ¡Gracias! Engaging their attention and promoting a positive attitude towards learning. El texto es un excedente que le reforzamos a la siguiente que le reforzamos. ¡Gracias! El realism of the projected image and the real-time interaction of the audience create a memorable experience that drives engagement, focus, and emotions capable of reproducing the face-to-face environment, which can be conveyed through traditional video conferences. Estar tú interactuando con el profesor y tú le preguntarás y te respondas y es para eso que es el mismo controlado que él, pero es un holograma en través de esta sección. ¿Me hizo algo a mí? Espectacular. Esta modalidad permite a los profesores bajo condiciones de riesgo a llevar a sus actividades usando el teléfono de la presencia. Desde su primera implementación en 2016, esta innovación ha beneficiado a miles de estudiantes en el Tecnológico de Monterrey, as well as other universities and organizations around the world. Permite estar presente dentro de muchos lugares, en muchos alumnos de clase, en la interacción con los mismos estudiantes, con los mismos jóvenes y ver finalmente cuál es la ganancia de ese aprendizaje. Esta solución trae un impacto positivo en la vida de la gente por ofrecer acceso a la conocimiento, generando más oportunidades y transformando la comunidad. Si se fijan, esta es una pequeña probadita de estos seis años que hemos venido recorriendo con la tecnología y lo que pretendo mostrarles es que esto no ha sido fácil estos seis años. si bien tú ves ahí caras sonrientes y está muy bien editado y es como los conciertos de Michael Jackson que nos ponían donde nomás se veían donde se desmayaban los muchachos y las muchachas, pero está editado. ¿Quién sabe si así era todo el concierto? Bueno, igual esto, pero yo te puedo decir que no todo ha sido alegría, ha habido camino rasposito, sobre todo al inicio donde fue convencer, yo me acuerdo que tenía que hablar con David Garza, mi rector, mi presidente del consejo, ahora, junto con José Antonio Fernández, hablar con ellos y convencerlos de que esto es un modelo viable, económicamente hablando y educativamente hablando. Y yo le agradezco mucho a David Garza, mi rector, que nos retaba constantemente a demostrarle que esto era viable. Y entonces, recuerdo que un día yo le dije, David, pero yo no puedo ser juez y parte y ser el inventor y luego el que te diga que esto es una fregonería. Ayúdame, que con tu equipo de vicerrectoría académica que vengan y me destruyan a palos el modelo. Y se fue la gente y empezó a medir y empezó a hacer mediciones, investigaciones, involucró a toda la gente que está en pedagogía, en didáctica, en planeación, instruccional. Y salieron cosas muy interesantes. Me gustaría comentarte algunas de ellas si me pones la siguiente. Bueno, estas son algunas características, como les decía, miren, ahí ven un modelo que utilizamos al inicio donde Monterrey está como sede que transmite y tenemos sedes receptoras ahí a Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, o Chihuahua, como ejemplo. Y una de las características que hoy estamos acentuando es este bullet, el antepenúltimo que dice que humaniza esta tecnología a distancia. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán en décadas pasadas estas tecnologías de la universidad virtual, le hemos llamado, etcétera, ya existían. Pero era lo que llaman los americanos o los ingleses, ellos son los que sacaron el término de talking head porque eran los que daban los noticieros, nomás salían de aquí para arriba. Bueno, ahí psicológicamente hemos encontrado que no hay engagement, es decir, el alumno pierde interés a los cinco minutos, ya no está poniendo atención cuando le pones una talking head. Pero acá un secreto de esta tecnología es que recrea antropomórficamente la proyección. Y estamos, como yo le digo a muchos de mis compañeros, les digo, estamos como los magos engañando al cerebro. ¿Se han fijado ustedes que cuando nos hablamos nos vemos a los ojos? Bueno, esto ocurre con el holograma. Cuando ves el holograma tu cerebro se truquea y cree que hay una persona ahí, aunque tú sabes que no está ahí, que es una proyección. Pero tú obsérvate y vas a ver que tus ojos se van a ir a ver los ojos proyectados ahí de la persona. Bueno, esos pequeños trucos está demostrado y te digo, ¿por qué he demostrado? Ahorita te voy a poner unos papers de investigación que hemos hecho para que tú te puedas meter ahí y rastrear si esto es cierto o no y ya avalado por... Tú sabes que un paper científico en un Q1 pues te avala un poquito que tus colegas a nivel internacional acepten lo que tú estás diciendo. y creo que ahí no es el único pero después con todo gusto les puedo dar una serie de literatura que hemos ido desarrollando de papers pero este es de los más recientes y yo creo que está muy interesante. Más adelante va a aparecer un código QR que le vas a poder tomar ahí la foto y te va a llevar al site para que descargues la publicación. Así que oye Eduardo me la puedes compartir claro y te la voy a compartir por un QR para que estés listo para que la puedas descargar. Pero nuevamente te digo este tipo de engagement y todo lo lográbamos porque la escuela de medicina llegaba con sus headsets con sensores y los médicos nos decían la concentración se va a estos el lóbulo parietal y no sé qué y que la actividad cerebral y si está prendidito ahí es que sí está poniendo atención. Bueno científicamente él es el médico él es el que nos da esa información y nosotros lo que hicimos fue capturar la data. ¿Y qué creen? Esto no es mejor que lo que teníamos pero no es peor. El alumno no percibe diferencia y ¿sabes qué? Para mí esa es una excelente noticia que el alumno ya ni pele la tecnología porque ya muchos alumnos que yo les he preguntado me dicen no hombre profe pues ni al principio no más y te asombra si te gusta al rato ya está el profesor te está justigando con la clase o lo sigues o te pierdes entonces eso mantiene el nivel de atención entonces no sólo hay lo que se llama el engagement o compenetración de la clase ¿verdad? Es decir como cuando decimos está metido en la clase sino que existe lo que los psicólogos llaman state of flow es un estado de flujo que es lo sostenido que mantienes tu atención y entonces con esta tecnología hemos medido que el state of flow se mantiene más que inclusive en ocasiones presencial estás más atento a lo que va a ocurrir en la clase pero eso me lleva a algo bien importante vamos a ver la siguiente bueno aquí rapidito esto es los modelos que hemos probado donde el más común es el star expert que es el profesor experto dando su clase luego tenemos donde invitamos que si el experto está en la industria o es un premio nobel o es el quien quieras ¿verdad? lo invitas a tu clase y que te dé información y luego tenemos el modelo que llamamos colegiado que es no es un profesor dando la clase son varios ¿por qué? porque ahora tenemos clases donde necesitan múltiples experticias es decir no solo necesitas un ingeniero mecánico necesitas un médico necesitas un electrónico recientemente todos vivimos la pandemia recuerdan del COVID digo todavía está según yo no se ha ido ya nosotros ya nos quitamos algunos la máscara aquí que nos ponemos pero todavía está pero nosotros tuvimos que desarrollar en el TEC yo que estaba en mecánica sentí de mi obligación darle a la ciudadanía una opción de respirador y para ser un respirador yo no sabía nada pero me tuve que juntar con biomecánicos con electrónicos con médicos con neumólogos con híjole batallamos pero lo sacamos y lo sacamos muy bien pero a lo que no me quiero centrar por ahí ni desviar pero lo que te quiero decir es que hoy día las clases se están convirtiendo en multidisciplinarias y entonces este modelo donde traes no solo un profesor lo tienes uno está en Chihuahua el otro está en Guadalajara el otro está en Ciudad de México o a lo mejor todos están en el mismo estado de la República Mexicana pero geográficamente dispersos pero tú con esta tecnología los puedes conjuntar en una sola clase para el estudiante y eso también es muy importante la siguiente por favor una más bueno aquí no sé si lo ven pero para mí las imágenes que traté de ponerles aquí en la presentación a mí al menos se me hacen impactantes o sea aquí tenemos un panel de expertos como los que ha habido ahora en la mañana pero fíjate uno de los panelistas está de manera holográfica está como telepresencia son imágenes impactantes desde mi punto de vista ¿verdad? y sobre todo cuando ves que se da en vivo y que contesta a las interlocuciones que le hacen sus compañeros y todo eso es fantástico dame la siguiente por favor muy bien este aquí no sé si lo conocen algunos de ustedes probablemente si lo conocen el Salvador Alba hasta hace poco eran nuestro presidente o digamos nuestro rector de la universidad del TEC de Monterrey y quiero que vean él lo empezó a usar para sus juntas y él mismo me decía porque yo tenía mi oficina abajo de rectoría y él la tenía en la parte de arriba y nos veíamos ahí y me decía Eduardo es una maravilla me dice porque yo en vez de irme ahorita a Torreón hasta la laguna y luego volverme pierdo toda la mañana pierdo toda la mañana ya no atiendo otros asuntos está difícil y entonces empezó a usar esta tecnología para sus actividades cotidianas para que vean que esto no solo está enjaulado en el entorno académico esto se puede salir para otras cosas vemos el siguiente video a ver si a ver si podemos escuchar un saludo más bien no les gustaría a ustedes porque una razón no son ustedes es como una vez que empezaron bien 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 Gracias. También se va a tratar de estas preguntas que al final son creencias que nosotros mismos trabajamos en el país, pero son las únicas creencias que con el 5 millones de años se han pensado en el país, con los de las asociaciones que se han pensado en el país. Gracias. Gracias. Tocayo, tú me debes de estar oyendo con el micrófono que tengo aquí en la solapa. Si estás listo. Ah, perfecto. Tocayo, ¿me escuchas bien? Perfectamente. ¿Cómo estamos? Hola. ¿Qué tal? ¿Sí me pueden ver? Levanten su mano si me ven. Hola. Veo muchas caras conocidas. Fernando, querido amigo. Fernando Valenzuela, ¿cómo estás? Hola, Fer. Un gusto verte otra vez. Sí, quise hacerlo para que vean que sí lo ven. Claro, los estoy viendo perfectamente, los estoy escuchando. Es un gusto para mí estar telepresente en este importante evento. ¿Cómo les ha ido en Mérida? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Excelente. ¿Cómo los ha tratado mi tocayo? ¿Qué gusto ha actuado? Es la porra de atrás siempre, ¿verdad? No se acuerdan, Tocayo, que les decíamos los alumnos de la FEFA, porque era la Federación de Estudiantes de la Fila de Atrás. Acá tenemos a la FEFA presente. Es un gusto para nosotros estar con ustedes, mostrando, pues, la experiencia, compartiendo la experiencia de esta tecnología. Como bien decía mi tocayo hace rato, lo que buscamos es humanizar la telepresencia, humanizar la educación a distancia, despertando en el alumno emociones muy similares a como si yo estuviese ahí, presente con ustedes, como si el profesor estuviese acompañándolo físicamente en su salón de clases. Esto ya no es un proyecto. Como bien decía Eduardo, ya tenemos clases normales, oficiales, durante todo el semestre, dentro y fuera del tecnológico. Les cuento que ya estamos presentes en los cinco continentes. Ya estamos telepresentes. Entonces, ya tenemos convenios con algunas universidades. Acabamos de tener una clase intercontinental con la Universidad Verde, intercambiando profesores de arquitectura. Entonces, el acervo cultural, académico, la experiencia, el contexto de nuestros alumnos, pues, se amplía sustancialmente, ¿no? Tocayo, déjame te interrumpo un poquito nomás para ver si el equipo técnico de mesa me pudiera quitar esta luz de acá para que mejore el efecto o dimiarla un poco. Correcto. Adelante, tocayo. Tú síguenos dando el speech. Perfecto. Pero ahí lo ves mejor, ¿verdad? Sí, bueno. Qué bueno que pasó esto, porque mi tocayo sabe que la parte de controlar el ambiente con esta tecnología, va a mejorar la recepción que tenga con el estudiante. Es correcto. Bueno, les compartía que ya tenemos clases intercontinentales y que ya estamos desplegando esta solución en los cinco continentes. ¿Qué hemos hecho? Les voy a contar un par de experiencias rápido. En el continente africano tuvimos una alianza con una fundación que se llama Green Shoots, y ellos transportan esta tecnología a lo largo de varios países en el continente africano para dar capacitación a maestros que enseñan matemáticas. Ya no es necesario que se traslade el profesor o el equipo docente físicamente a todos los países. Llevan el equipo, habilitan la tecnología y dan la capacitación a los maestros que se reúnen en un centro. Eso es en el continente africano. ¿Qué hacemos en Colombia? En Colombia, antes de la pandemia, tuve la oportunidad de conectarme de esta forma, telepresente, con un grupo de exguerrilleros de las barcas, con un grupo de excombatientes. Y lo más gratificante, lo más emocionante, es que en el mismo salón, en el mismo espacio, pudimos agrupar también a víctimas de la guerrilla. El taller fue de emprendimiento, yo di el taller de emprendimiento, para que las personas que estaban afectadas por la guerrilla tuvieran la oportunidad de desarrollar ideas emprendedoras y tuvieran más probabilidades de éxito. Lo hicimos, salió súper bien y gracias a eso, la semana pasada acabo de ir a Colombia con mi querido Fer y pudimos ya entablar negociaciones con el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Medellín para poder hacerlo más formalmente y a gran escala, para poder atender a esos grupos vulnerables que realmente necesitan quien los apoye y generar una mejor oportunidad de vida. Vamos a entrar otra vez a los grupos de los exguerrilleros, a excombatientes, a mujeres desmovilizadas, víctimas de la guerrilla que forman grupos para generar emprendimientos y lo mejor, vamos a entrar a la prisión. Para dar clases, talleres de emprendimiento junto con otros maestros colombianos a mujeres que están próximas a recuperar su libertad, para que saliendo tengan más probabilidades de reinsertarse a la sociedad y se alejen del narcotráfico y de la delincuencia. Este es un ejemplo de cómo esta tecnología puede contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los participantes en estas sesiones. ¿Qué pretendemos? Precisamente eso. Conectar humanos con humanos, que la tecnología únicamente sea un habilitador para que nosotros podamos transmitir, intercambiar conocimiento y poder llevar educación a lugares donde difícilmente llegaría. Y bueno, este es uno de varios proyectos que tenemos en puerta. Ya no quiero aburrirlos más, solamente agradecer su presencia. Yo aquí voy a estar y pues los dejo otra vez en compañía de mi Tocayo. Tocayovsky. Muchas gracias. Tocayovsky, un saludo así de puño. Tocayovsky, un saludo así de puño. Ahí está. Vámonos. Me das la siguiente, por favor. Quiero comentarles, a lo mejor está la letrita muy chiquita aquí, pero no es mi intención que lo lean, sino que vean que esto realmente está madurado por no una cabeza, sino varias personas, varios expertos en psicología, didáctica, programación instruccional, planeación de las educaciones, de lo que son, lo que llamamos la pauta de aprendizaje de cada sesión. O sea, hay equipos muy grandes que le han metido cabeza una y otra y otra vez. ¿Y por qué les quiero centrar esto? Porque muchas veces la gente ve la tecnología y cree que la tecnología es la solución por sí misma. Pero no. Esto, sistema, si lo estás viendo, esto está fácil de que te lo compres y lo veas. ¿Sabes cuál es el problema? Todo lo que te estoy platicando, ¿no? De, oye, planeaste tu clase en la prepa. Oye, si sin holograma, eso es un reto para todos nosotros. Ahora imagínate con el holograma, porque con el holograma no es el mismo estilo de impartición. Tú le haces llegar la información de otra forma al estudiante. Entonces requiere horas de preparación y planificación. Yo le llamo a esto algo como ustedes lo conocen. Esto es un sistema sociotecnológico. No es un sistema tecnológico solamente. Y para mí lo más importante en un sistema sociotec es la parte del humanware. Porque hay hardware, hay software, pero lo más importante es el humanware. Es decir, como decimos en Monterrey, la raza. Es lo importante. ¿De acuerdo? Hay que cuidar ahí la raza, porque si tú vas a querer montar esto y no crees que esto tiene, esto es una nueva universidad, vaya. Esto necesita gente para que esto esté vivo. ¿Quién va a prender el infocus? ¿Quién te va a conectar y dar el micrófono? ¿Quién va a checar que estés? Nomás que tome en cuenta que ya no estás atendiendo a los 30 alumnos que atendías antes. Estás atendiendo a 200, 300, 500, mil, miles. ¿Por qué no? Imagínate una conferencia de millones de personas. Imagínate una clase de química, de física, que nos la den los mejores profesores del mundo. Y que estén telepresentes con nosotros. Ese es el gran sueño. Y para ese sueño los ocupamos ustedes. Esto es un sueño social. No solo es un sueño comercial. Todos los que estamos en educación sabemos que nuestro corazoncito se fue por ahí, no por la lana. Si no yo me hubiera hecho futbolista allá en Monterrey, le pagan re bien, ¿verdad? Pero no, me fui por la educación. Y platicaba yo en la mañana con Cuauhtémoc de Schiltek. Le digo, es que mis papás son profesores normalistas. Mi abuelo fue profesor. Mi abuela por parte de padre profesor. Mis hermanos, igual que yo, todos repartidos en el TEC de Monterrey, no más que en otros campos. O sea, viene la sangre de mi familia. Así lo siento yo, ¿verdad? O sea, ahí están mis tíos, mis primos por parte de mi papá. La mayoría de ellos, si no es que el 100% están en educación. O sea, nos gusta. Vienen, para mí, ir a clases es el mejor momento de mi día. O sea, el peor es cuando tengo que dar aumentos a mis compañeros. Pues les tengo que, con mi modo, también lo tengo que hacerlo ingrato, ¿no? Vámonos a la siguiente. Una más, por favor. Esto quería que vieran. Aquí voy a pararla. Digo, tengo más filminas ahí. Esto no se trata de filminas. Se trata de llegar con ustedes, con el mensaje. Creo que lo estamos logrando. Pero esto es bien importante también. Que es, oye, el diseño de la sesión requiere tiempo, requiere esfuerzo. Yo te dije que esta tecnología multiplicaba. Pero si pones a alguien malo, también lo multiplica. Entonces, tú pones una mala clase, mal planeada, mal preparada. Y caput, tienes 27 lugares que vieron una clase mala. ¿Verdad? Híjole, las evaluaciones posteriores, ¿no? Y luego te dicen, la tecnología no sirve. Sí. Pues sí, digo, así no sirve, ¿verdad? Como les estaba diciendo, esto no es hardware. ¿Dónde está el software y el humanware? El humanware. Cuando yo platicaba con el doctor David Garza de esto, le decía, la vicerrectoría tendrá que crear o ir haciendo o creciendo un bracito que sea su brazo de tecnología virtual, que se convierte en los años en algo muy importante. Y así lo veo yo. O sea, yo quisiera ser, a mí me asombraba que me decían que en Japón los organismos planeaban para 50, 80, 100 años hacia el futuro. Y por eso empezaban a comprar una montaña allá en México y otra en Ecuador. Y tú dices, ¿por qué? Pues lo que pasa es que tenían litio, tenían selenio, tenían cosas que ahorita, pues ya son sabidas de todos, ¿verdad? Las tierras raras que decimos. Pero hace 50, 80 años, nadie hablaba de eso. Bueno, yo quisiera invitarlos a que nos ayuden en este sueño de empezar a usar estas tecnologías para pensar en un México diferente en el mañana. Un México que no dependa de intereses políticos. Un México que dependa de la gente buena. Yo nací en Culiacán, en Sinaloa. Ya tengo muchos años en Monterrey, pero toda la vida cuando alguien me dice, ah, eres de Culiacán, ¿y cómo está el narcotráfico allá? Y le digo, bueno, pues no sé, no he ido últimamente. No me han invitado últimamente a las reuniones, pero siempre les digo, ¿sabes qué? Hay más gente buena en Culiacán que gente mala. Lo que pasa es que son más noticia los otros, les digo. Pero hay mucha gente muy buena. Y México es igual. México está lleno de gente echada para adelante, con ganas de trabajar, que creen, como grupos como esos, que creen en la educación, que son capaces, porque ustedes son tomadores de decisiones, de ir sembrando la semillita de estas tecnologías. Sé que no será para mañana. En algunos casos sí, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos, la raza que ya se está poniendo la pila. Pero porque vieron esto, ¿hace cuánto, ingeniero? 2017, fíjate. Teníamos un año de haber salido por ahí. Dame una más, quiero llegar nomás a otra más, otra más, una más, 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 más. Llévame a donde están los premios. Una más. Again. Una más. Otra. Y otra más. Llévame hasta los premios. Otra, otra. Después de esta viene. Ahí está. Esto lo hemos presentado en foros internacionales. Yo sé que mucha gente va a decir, esto ya lo teníamos acá, esto ya lo hemos hecho allá. Pero hemos tenido muchas discusiones a nivel internacional. De hecho, uno, no voy a decir nombres, pero uno, uno, su universidad colega en el Reino Unido, sacó una publicación internacional diciendo que ellos eran los primeros que tenían esta tecnología. Nosotros le dijimos, compañeros, no te hagas, tú lo viste ahí en Filadelfia porque nosotros lo presentamos. Yo te conocí, tengo tus tarjetas, te voy a pedir que pidas que quiten esa publicación. Y lo hicieron, amablemente lo hicieron, pero porque tenemos toda la evidencia internacional. Este trabajo está publicado internacionalmente. Fue sometido a un concurso y hemos ganado en tres ocasiones. Ahí están los premios, las etiquetas. Entonces, esto tú lo puedes verificar en la página de Cuacarela y Simons. Ustedes conocen los rankings de QS de las universidades. Tú lo puedes verificar. Esto no es mentira, pues esto está sometido al público en general. Así es que ahí está. Oye, podríamos poner la parte del paper. Creo que viene después de esta. Esta. Aquí quiero, aquí la voy a dejar. Para que ustedes le puedan tomar al código QR y puedan descargar la información. Ojalá les sirva para ver detalles más técnicos. Probablemente no venga todo. Pero yo estoy a tu disposición. Mi correo electrónico por ahí debe de venir, pero te lo voy a dar. Es, son mis iniciales. Yo soy Eduardo González Mendíbil. Entonces, mi correo es egm arroba tech punto mx. Está facilito, ¿no? EGM. Yo le digo a mis alumnos, para que se lo aprendan, le digo, es eduardogeneralmotors arroba tech punto mx. Es, es memotecnia, ¿no? Dicen que, para que te lo memorices, saques algo chusco, algo repetido, algo. Bueno, acuérdate, Eduardo General Motors. Ojalá fuera mío, ¿verdad? O Electronic Game Magazine. EGM. Sí, es que yo en el súper veía ahí una revista que se llama EGM. Dicen, ah, caramba, ¿cuándo la saqué? No, no era mía. Era el Electronic Game. Aquí le voy a parar mi plática. Me restan, lástima, aquí dice, yo tengo aquí una tele donde los veo a todos así, como con rayos X, ¿no? Los puedo ver a todos ustedes. No, no se crean. Me dice el tiempo que me queda. Supuestamente debí haber terminado los 10 minutos para dar chance de preguntas. Pero te repito que yo voy a estar acá y sí voy a abrir a los 3, 4 minutos que me quedan aquí a preguntas por parte del público. Así es que vamos a lanzar micrófonos por ahí para ver si hay alguna pregunta. Y si no, yo aquí tengo buen oído todavía, según yo. Igual ya ni oigo ni más, pero con todo gusto, si hay alguna pregunta. Bueno, levanten su mano y les acercamos el micrófono. Sí, te presto el mío. Buenas tardes, doctor. Pues antes que nada quiero felicitarlo por la tecnología. Mi pregunta es con esta parte del engagement. No sé si han medido la diferencia entre cuando los alumnos reciben la clase a través de un holograma contra una videoconferencia. Sí, sí. Lo hemos, comparamos el ejercicio que se hizo. Y te digo, lo hizo la vicerrectoría académica. O sea, compararon un curso virtual de la UB, que era el talking head, luego presencial y luego el holograma. Y el que salió perdiendo fue el talking head. Ya como que el alumno eso ya no le gusta. Y el holograma, ahí nosotros estamos esperando que saliera abajo del otro, pero estadísticamente hablando lo mismo. Con alfa del, ya no me acuerdo, del 1%. Así de grueso. Sí, se puso una prueba de ese normal. Y bueno, como te digo, yo no me quise meter para no ser juez y paro. De hecho, esta publicación yo no aparezco de autor precisamente por lo mismo. Muchas gracias. Para servirte. Pero próximo voy a estar publicando en Educón. Va a salir un paper donde hablo de la experiencia. Si va a ser mi. Ahí está mi hermano Jorge, que está en Campus Puebla también. Daríamos la oportunidad a la persona que está atrás y después regresamos con ustedes. ¿Le parece? Si se pone de pie, compañero, por favor. Muchas gracias. Gracias por auxiliarnos con el micrófono. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Esta tecnología obviamente depende en gran medida del ancho de banda que podamos tener en las instituciones o en los lugares a donde queremos llegar. Desde su perspectiva y dejando un poquito el negocio de lado. ¿Qué tan lejos estamos de podernos acercar con ese tipo de tecnología? Pues a comunidades apartadas o a regiones alejadas de las grandes ciudades o las grandes instituciones. Porque yo creo que algo así podría aplicarse en un gran sinnúmero de campos y entre ellos el acercamiento precisamente con personas marginadas. ¿Qué tan lejos estamos de poderlo aplicar a estas personas? Pues mira, mi tocayo trató de explicar un poquito que había estado la semana pasada y estuvo con la gente de las FARC y no creas que estuvo en oficina. O sea, ellos estaban allá en la jungla y bueno, pues ustedes desmiéntenme si estamos diciendo mentiras, pero eso lo estamos haciendo. Pero referente, eso se va a dar, como dijiste tú, mejorando los anchos de banda. Pero te tengo una excelente noticia. Esto ocupa 2.5 de subida, 3 y otros 3 ponle de bajada con 6 megas, no gigas, megas. Eso lo tiene cualquier casa. Puedes tener una buena conexión. Ese estilo el zoom en cuanto a demanda, como para darte una idea, pues es tan demandante como un zoom. Y claro, mientras mejor conexión tengas, pues el zoom no te va a cortar, igual esto. Y ahí te va una buena noticia. En México ya el hyperlink ya está habilitado. Salió un poquito caro, pero mis pronósticos es que baje un poquito el precio para Latinoamérica. Y anda ahorita en los 1,400 pesos mensuales, que no está nada descabellado para una institución educativa. Si lo tengo que pagar yo, pues sí se me hace un poquito carito, porque el total play me sale a lo mejor en 800 pesos. Pero un hyperlink para una universidad con antena dedicada se me hace muy bueno. Y ahí estás hablando de gigas de conectividad. Vamos, si me apoyas, Lili, en la parte del frente, por favor. Esto es que ya me pasé, ¿verdad? Sí, no se preocupe. Pero le pido disculpas a quien siga, pero ojalá lo que siga sea una buena comida, ¿verdad? Así es. Hola, buenas tardes. Sí, maestra. Yo tengo la pregunta de cómo es la experiencia para el profesor, porque estuvimos viendo cómo la experiencia para el alumno, pero no para el profesor. O sea, yo digo, esto que decía usted, sí, con mil alumnos. Sí, o sea, yo qué veo de este lado. Sí. Y también en algunas fotos vi que del lado del profesor está este fondo y el camarógrafo y la iluminación y todo un estudio, ¿no? Sí, hay un estudio en el de emisión, sí. Ajá, por eso. Entonces, el profesor sí tiene que estar en un estudio con una cantidad de condiciones. O sea, el profesor no puede transmitir desde su casa, ¿verdad? Fíjese que sí va a poder. Además, ya lo hacen. Mi tocayo, Eduardo Albuena, estaba en su oficina, en el tecnológico. Sí, pero bueno, mi pregunta es, ¿qué necesita el transmisor en términos, digamos, de estudio, de infraestructura? Sí. ¿Y cómo es su experiencia? Es decir, ¿qué ve? ¿Cómo es la interfaz? ¿Qué ve del otro lado? Otra vez, me voy a referir a nuestros amigos de la tecnología del Zoom, porque la experiencia es muy similar. O sea, el profesor emisor tiene una especie de pantalla aquí, o cuantas tú quieras, porque yo puedo tener aquí al centro Campus Ciudad de México. Aquí al lado, el Campus Mérida, que no tenemos, pero acá, a este otro lado, tengo Campus Chihuahua. Y entonces, el profesor puede estar viendo los rostros de las personas de cada campus. y es capaz, yo lo he hecho, yo le he dicho, hey, Rosy, deje de platicar con Marta, por favor, porque me le está distrayendo. Y se quedan así, me dicen, ¿cómo me está viendo? Si le estoy viendo. No más eso, le veo que está constantemente interrumpiendo a su compañera. Póngame atención, por favor. En los lugares, dependiendo la clase, por eso te digo que hay que hacer toda una planeación, no de la clase, del semestre, ¿cómo lo vas a querer? Porque no todas las clases requieren que todas las emisiones sean, vaya, avatar por clase. A lo mejor tienes, por decir algo, 16 semanas, y de esas 16 semanas, 10 son en avatar, y 6 son con un practicante allá en tu campus. Yo a veces he llegado, cuando son públicos muy grandes, he llegado a tener gente que me ayuda. A ese le llamo facilitador. A nivel expertiz, es un muchacho, un estudiante, que me está ayudando, es un teaching assistant. Pero que a nivel costo económico, pues no es el costo de un profesor con doctorado, ¿verdad? Entonces, el modelo se compensa. Y sobre todo por el volumen. Yo me quiero imaginar, ¿verdad? Imagínate que esto fue un salón de full payment, ¿verdad? De colegiatura. Pero también velo así, maestra. Imagínate que tú te lo avientas así, pero ya no das clase en la semana. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado un compañero, un colega que dice, oye, director, pues ¿cuándo quieres que publique, hombre? Pues si me traes aquí en junta, en junta. Porque si le dices, oye, pero ¿cuántos alumnos atiendes? Pues 100 en la semana. No los puedes atender todos, te da la misma clase, ¿no? Sí, oye, échate un avatar, ¿no? Y te los avientas en una hora. Y el resto del tiempo, pues ponte a escribir papers. ¿De qué escribo? Pues de tu experiencia, cómo te está yendo. Para que otros profesores sepan cómo les ha ido con esto. Me encantaría, dentro de poco en el TEC de Monterrey, hago la invitación a todos, tenemos el congreso, el CIE, el Congreso de Innovación e Investigación Educativa. Ahí va a ser una gran oportunidad de convivir con profesores también que ya han dado clases del área de negocios, del área de ingeniería. Ahí vas a poder platicar con ellos. Te voy a compartir, y yo aquí sí me acuso, maestra, de que no terminé bien mi presentación así con todo este rollo. Pero tú sabes que uno se prepara como que vas a dar tu tesis de, a ver quién me pregunte. Entonces yo traigo 100 filminas, ¿verdad? Pero te la voy a compartir porque ahí sí viene qué dicen los profesores. Pues queremos agradecer a nuestro invitado, al doctor Eduardo González. También aprovecho para que le entreguemos un reconocimiento por su destacada participación como parte de esta programación del Encuentro a Nulles TIC, UADI 2022. ¡Gracias!